Música Este percance ocurrió ahorita aquí en el kilómetro 42, la entrada a Zumpango, ruta interamericana Veníamos a la par del trailer y pues se le cayó toda la mercadería Y parte de las cajas le cayó encima al carro, yo venía en carril derecho Ahorita ya retrocedí la camioneta porque había quedado como por aquí, con las cajas trabadas abajo Y pues ahorita vamos a revisar la camioneta si no tiene daños abajo porque tenía varias cajas trabadas Y ahorita vamos a ver todo lo demás, gracias a Dios no hay heridos Era solo un susto y pues ahorita toda la mercadería que está regada, ¿verdad? Gracias a Dios Gracias a Dios